Oye, aquí tampoco hay bebidas. Claro, debí suponerlo. Margarita. Pues nada, tendrás que bajar a buscar champaña. Y un poco de whisky. Oye, Enrique. De nada te servirá que te rodees de muchachas bonitas, de champaña, de música, si tú no estás alegre. Y la alegría está dentro de uno mismo. Sí, Simón, sí. Vamos, hombre, cabeza erguida, techo saliente, dientes fuera. Eso. ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva el champaña! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Dale, nosotros! ¡Somos dos sinvergüenza! ¡Sobre todo tú! Ahora me voy por el champaña. ¡Eso! ¡A los champaños de la patria! ¡Señor de Juan!